señores señoritas alcatraz que coño tendrá alcatraz que tiene ese mapa que despierta la ira y la mala hostia de la mayoría de las personas que juegan en ese mapa es algo que no tiene explicación es raro que tú juegues con el audio abierto en todos y en una partida no recibas aunque sea el insulto de una persona esto es súper extraño en esta partida pasa algo muy curioso y es que nos encontramos con un italiano que por lo menos tiene la decencia vamos a decirle así de avisarnos nos dice oye te aviso te voy a insultar increíble es algo que nunca me ha pasado y bueno se agradece vale porque por lo menos te avisa y si quieres pues quitas el audio en todos en esta partida y vamos con la jack 12 porque estaba haciendo una serie de vídeos en los que yo quería demostrar como con una serie de armas pues reciben más insultos de lo normal y la jack 12 es una de ellas así que no me enrollo más compis les dejo con la partidita y sobre todo recuerden por favor que esto es un juego así que disfrutar y ser felices y ah y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos, vamos, equipo, que son tóxicos! ¡Ah, va a ver! ¡Ah, va a ver! ¡Bruh, estos semanos! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Sí, brah! ¡Bruh! 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 ¡Ya no tengo bala! ¡Bruh! ¡No, Omega! ¡Omega! ¡Es mal! ¡No! ¡Bruh! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Bruh! ¡Me paso al final! ¡Vamos equipo! Hay que ganar esos italianos que están toxiqueando ¡Bruh! 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 ¡Eh! ¡Se lo merecen! ¡Se lo merecen! ¡Se lo merecen! ¡Vamos que lo tiene! ¡Qué buena con... ¡Bruh! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Cúralo! 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 ¡Que ese es el que puede ganar la partida! ¡Buena! 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 Este te va a ganar. Es que tiene la posición buena el cabrón. Jodido, eh. No me decían tío. Como dijo Vladimir, una paja y a dormir.